El giro de 180 grados ha dado el caso del asesinato de Fausto Valdivieso, así lo asegura el abogado de la familia Valdivieso Moscoso, Julio César Cueva. No hay evidencia que demuestre que esto esté relacionado con el trabajo periodístico de Fausto Valdivieso, no hay evidencia que demuestre que la persona que inicialmente se pensó que podía hacer haya tenido algún tipo de participación, eso al momento les puedo decir que queda prácticamente descartado de forma absoluta, y hay una evidencia que demuestra que pudiera ser un asunto de venganza relacionado con una discrepancia o disputa de naturaleza político familiar. En esta hipótesis también se maneja la participación de una persona, quien tendría una cercanía con la familia política del comunicador, asegura Cueva. El vinculado es una persona que hasta donde hemos podido determinar tiene cercanía con las personas que matan a Fausto, y además con familiares políticos de Fausto, lo que hay es transacciones que no han podido ser justificadas, que coinciden con los días previos al asesinato de Fausto, entonces son sumas bastante considerables, se ha pedido la explicación y la justificación documental del caso, no se ha recibido, más bien se han recibido evasivas, entendería yo que eso es lo que genera la petición de formulación de cargos por parte del fiscal. Por otra parte, Fausto Valdivieso Jr. y su madre Emily Bermeo rechazaron la presunta hipótesis donde se involucraría familiares en el asesinato del periodista, como lo indicó su abogada María de los Ángeles Crespín. Nosotros como defensa rechazamos este nuevo proceso, específicamente porque este es el cuarto proceso que se ha aperturado referente a las investigaciones del periodista Fausto Valdivieso. En cada uno de los cuatro procesos hay un sospechoso, hay una persona que lo investiga y en que en ningún momento finalmente ha resultado procesado. Además Crespín señaló que el nuevo procesado sí es conocido por los familiares del comunicador. La familia sí conoce a la persona que está siendo procesada, no es parte de la familia. La información no la tenemos todavía, estamos en un proceso investigativo, aún no llega una formulación de cargos para hacer público el expediente, por lo tanto no puedo pronunciarme respecto a aquello. Este viernes 20 de septiembre la Fiscalía formulará cargos contra la nueva persona vinculada, aparentemente con los autores intelectuales y materiales del crimen. Hasta el momento su identidad no es revelada.